Conoce la primera alfombra de oración inteligente para adultos creada por My Salamat. Esta ha sido muy solicitada y hemos pasado los últimos dos años desarrollándola. Ha sido diseñada para adolescentes y adultos, pero es el compañero y regalo perfecto para los musulmanes convertidos. Comienza a rezar desde el día que realices tu shahada y nunca pierdas ninguna oración, inshallah. Desarrollada para ayudar a las personas a conectarse con Allah, aprender el salat y siempre ser guiados. Está hecha con materiales impermeables y resistentes al fuego. Hay 25 teclas sensibles al tacto. Aprende suras, adhan, salah, do'as y mucho más. Reza cualquier oración con solo tocar un botón. Simplemente selecciona la oración que desees rezar y una vez hayas seleccionado la oración, esta sola comenzará al ponerte de pie. Toda la oración está guiada por la iluminación de las diferentes posiciones en el momento adecuado, mostrando a la persona que ora la posición a la que debe seguir en ese momento en particular. El tapete de oración también está guiado por tecnología sensible al tacto. Por ejemplo, lo que se dice en el suyud no se reproducirá hasta que la persona que rece toque esa parte del tapete de oración con la cabeza. Cuando toque la posición correcta, el tapete reconocerá que está en el suyud y luego recitará el do'a del suyud. La recitación del Corán es realizada por un calificado qare con ijazah. Dale a alguien un regalo inolvidable, uno que los beneficiará a ellos y a ti en esta vida y en la próxima. ¡Gracias por ver el video!